novelas y cuentos de edgar poe traducidos por carlos olivera la carta robada niil sapientiae odiosus acumine nimio séneca al anochecer de una noche del otoño de me hallaba en parís gozando de la doble fruicion de la meditacion y del tabaco contenido en una pipa de espuma de mar en compañía de mi amigo c augusto dupin en un pequeño cuarto detrás de su biblioteca calle du notte faubourg saint germain au troisième número durante una hora por lo menos habíamos guardado un profundo silencio a cualquier casual observador le habríamos parecido intencional y exclusivamente ocupados en los remolinos de humo que viciaban la atmósfera del cuarto yo sin embargo estaba discutiendo mentalmente ciertos tópicos que habian dado asunto para conversacion entre nosotros hacia algunas horas solamente quiero hablar del asunto de la calle morgué y el misterio respecto al asesino de maría rogette los consideraba como siendo en algun modo coincidentes cuando la puerta de nuestra habitacion se abrió para dar paso a nuestro antiguo conocido monsieur g el prefecto de la policía parisiense le dimos una sincera bienvenida porque habia en aquel hombre casi tanto de entretenido como de despreciable y hacia varios años que no le veíamos estábamos a oscuras cuando llegó y dupin se levantó con el propósito de encender una lámpara pero volvió a sentarse sin haberlo hecho porque g dijo que habia ido a consultarnos o mas bien a pedir el parecer de un amigo acerca de un asunto oficial que habia ocasionado una extraordinaria agitacion si se trata de algo que requiera reflexion observó dupin absteniéndose de dar fuego á la mecha lo examinaremos mejor en la oscuridad esa es otra de sus singulares nociones dijo el prefecto que tenia la costumbre de llamar singular á todo lo que estaba fuera de su comprension y vivia por consiguiente entre una absoluta legion de singularidades es muy cierto respondió dupin alcanzando á su visitante una pipa de fumar y haciendo rodar hacia él un confortable sillón y cuál es la dificultad ahora pregunté no se relaciona ya con asesinatos espero oh no nada de esa naturaleza el asunto es muy simple á la verdad y no tengo duda que podremos manejarlo suficientemente bien nosotros mismos pero he pensado que a dupin le gustaría oir los detalles del hecho porque es tan excesivamente singular simple y singular dijo dupin y bien sí y no exactamente una sino ambas cosas á la vez sucede que hemos sido desconcertados porque el asunto es tan simple y sin embargo nos confunde á todos quizá es precisamente la simplicidad lo que desconcierta a usted dijo mi amigo qué desatino dice usted ahí replicó el prefecto riendo de todo corazón quizá el misterio es demasiado sencillo dijo dupin oh por el ánima de quién ha oído jamás una idea semejante demasiado evidente por sí mismo jajajaja hizo nuestro visitante profundamente divertido oh dupin usted me va á hacer reventar de risa y cuál es por fin el asunto de qué se trata pregunté se lo diré á usted replicó el prefecto profiriendo un largo fuerte y reposado puff y acomodándose en su sillón se lo diré en pocas palabras pero antes de comenzar le advertiré que este es un asunto que demanda la mayor reserva y que perdería sin remedio mi puesto si se supiera que lo he confiado á nadie continúe usted dije o no continúe dijo dupin de acuerdo he recibido personal informe de un altísimo personaje de que un documento de la mayor importancia ha sido robado de las habitaciones reales el individuo que lo robó es conocido sobre este punto no hay la mínima duda fué visto en el acto de llevárselo se sabe también que permanece todavía en su posesión cómo se sabe esto preguntó dupin se ha deducido perfectamente replicó el prefecto de la naturaleza del documento y de la no aparición de ciertos resultados que nacerían de repente por el solo hecho de no hallarse ya en poder del ladrón es decir á causa del empleo que debe intentar hacer de él en el caso de emplearlo sea usted un poco más explícito dije bien puedo aventurar hasta decir que el papel en cuestión da á su poseedor un cierto poder en una cierta parte donde tal poder es inmensamente valioso el prefecto era amigo de la mojigatería de la diplomacia todavía no comprendo bien dijo dupin no bueno el descubrimiento del papel a una tercera persona que es imposible de nombrar pondrá en tela de juicio el honor de un personaje de la más elevada posición y este hecho da al poseedor del documento un ascendiente sobre el ilustre personaje que cuyo honor y tranquilidad son así comprometidos pero este ascendiente repuse dependería del conocimiento que tiene el ladrón de que es conocido del dueño del papel quien se ha atrevido el ladrón dijo g es el ministro d quien se atreve á todo uno de esos hombres tan inconvenientes como convenientes el método del robo no fue menos ingenioso que arriesgado el documento en cuestión una carta para ser franco había sido recibida por el personaje robado en circunstancias que estaba solo en su real al boudoir mientras que la leía fue repentinamente interrumpido por la entrada de otro elevado personaje a quien deseaba especialmente ocultarla después de una apresurada y vana tentativa de esconderla en una gaveta fue forzado a colocarla abierta como estaba sobre una mesa la dirección sin embargo era lo que quedaba a la vista y el contenido así cubierto hizo que la atención no se fijara en el la carta en este momento entra el ministro d sus ojos de lince perciben inmediatamente el papel reconocen la letra de la dirección observa la confusión del personaje a quien ha sido dirigida y penetra su secreto despues de algunas gestiones sobre negocios deprisa como es su costumbre saca una carta algo parecida a la otra la abre pretende leerla y despues la coloca en estrecha yuxtaposición con la que codiciaba pónese a conversar de nuevo durante un cuarto de hora casi sobre asuntos públicos al último levantándose para marcharse tomó de la mesa la carta que no le pertenecía su legítimo dueño lo vio pero como se comprende no se atrevió a llamar la atención sobre el acto en presencia del tercer personaje que estaba a su lado el ministro se marchó dejando la carta suya que no era de importancia sobre la mesa aquí está pues me dijo dupin lo que usted pedía para hacer el ascendiente completo el conocimiento del ladrón de que es conocido del dueño del papel sí replicó el prefecto y el poder así alcanzado en los últimos meses ha sido empleado con objetos políticos hasta un punto muy peligroso el personaje robado se convence cada día más de la necesidad de reclamar su carta pero esto como se comprende no puede ser hecho abiertamente en fin reducido á la desesperación me ha encomendado el asunto y quién puede desear dijo dupin arrojando una espesa bocanada de humo o siquiera imaginar un oyente más sagaz que usted usted me adula replicó el prefecto pero es posible que algunas opiniones como esas puedan haber sido sostenidas respecto a mí es claro dije como lo observó usted que la carta está todavía en posesión del ministro desde que es esta posesión y no ningún empleo de la carta la que confiere el poder empleándola el poder se acaba cierto dijo g y sobre esa convicción es bajo la que he procedido mi primer cuidado fue hacer una completa investigación en el alojamiento del ministro y mi principal embarazo estriba en la necesidad de buscar sin que él lo sepa además he sido prevenido del peligro que resultaría de darle motivos de sospechar de nuestro designio pero dije usted está completamente ofé en esas investigaciones la policía parisiense ha hecho estas cosas muy á menudo antes ya lo creo y por esa razón no desespero las costumbres del ministro me dan además una gran ventaja está frecuentemente ausente de su casa toda la noche sus sirvientes no son numerosos duermen a una distancia larga de la habitación de su amo y siendo principalmente napolitanos son embriagados con facilidad tengo llaves como usted sabe con las que puedo abrir cualquier cuarto ó gabinete en parís durante tres meses no ha pasado una noche sin que haya estado empeñado personalmente en escudriñar el hotel de mi honor está interesado y para mencionar un gran secreto el premio es enorme así no he abandonado la partida hasta que he llegado á convencerme plenamente de que el ladrón es un hombre más astuto que yo mismo me figuro que he investigado todos los rincones y todos los escondrijos de los sitios en que es posible que el papel pueda ser ocultado pero no es posible esclamé aunque la carta pueda estar en posesion del ministro como es incuestionable que la haya escondido en alguna parte fuera de su propia casa es apenas posible dijo dupin la presente y peculiar condicion de los negocios en la corte y especialmente de esas intrigas en las cuales se sabe que dé está envuelto hacen la instantánea validez del documento su susceptibilidad de ser encontrado en un momento dado un punto de casi tanta importancia como su posesion su susceptibilidad de ser encontrado dije es decir de ser destruido dijo dupin cierto observé el papel está entonces claramente al alcance de la mano porque que está sobre la persona del ministro podemos considerarlo como fuera de cuestion enteramente dijo el prefecto ha sido dos veces asaltado como por salteadores y su persona rigurosamente registrada bajo mi propia inspeccion se podía usted haber ahorrado ese trabajo dijo dupin de presumo no es del todo un loco y si no lo es debe haber previsto esas asechanzas eso es claro no del todo un loco dijo g pero por consiguiente es un poeta lo que tomo únicamente como una escapada de ser loco cierto dijo dupin después de una larga y reposada aspiración de humo en su pipa aunque yo mismo sea culpable de ciertas versas supongamos dije que usted detalla las particularidades de su investigacion los hechos son estos tomábamos nuestro tiempo y buscábamos por todas partes he tenido larga experiencia en estos negocios tomé todo el edificio cuarto por cuarto consagrando las noches de toda una semana para cada uno examinábamos primero el mobiliario de cada habitación abriamos todos los cajones posibles y supongo que usted sabe que para un ejercitado agente de policía son imposibles los cajones secretos cualquiera que en investigaciones de esta clase permite que se le escape un cajón secreto es un bobo la cosa es así es sencilla hay una cierta cantidad de capacidad de espacio que contar en una pieza en este caso tenemos minuciosas reglas la quincuagésima parte de una línea no puede escapársenos después del gabinete tomamos las sillas los cojines son examinados con esas delgadas y largas agujas que ustedes me han visto emplear de las mesas removemos las tablas superiores por qué algunas veces la tabla de una mesa ú otra pieza de mobiliario similarmente arreglada es levantada por la persona que desea ocultar un objeto entonces la pata es escapada el objeto depositado dentro de su cavidad y la tabla vuelta á colocar los extremos de los pilares de las camas son utilizados con el mismo fin pero la cavidad no podría ser denunciada por el sonido pregunté de ninguna manera si cuando el objeto es depositado se coloca á su alrededor una cantidad suficiente de algodón en rama además en nuestro caso estábamos obligados á proceder sin ruido pero no pueden ustedes haber removido no pueden ustedes haber hecho pedazos todos los artículos de mobiliario en que hubiera sido posible hacer un depósito de la manera que usted menciona una carta puede ser comprimida hasta hacer un delgado cilindro en espiral no difiriendo mucho en forma ó volumen de un dibujo para hacer calceta y en esta forma podía ser introducida en el travesaño de una silla por ejemplo no rompieron ustedes todas las sillas no es así ciertamente que no pero hicimos algo mejor examinamos los travesaños de cada silla del hotel y la verdad todos los puntos de union todas las clases de mobiliario con la ayuda de un poderoso microscopio si hubiera habido alguna huella de reciente remoción no habríamos dejado de notarla instantáneamente un solo grano de la serrín producido por una barrena en la madera habría sido tan visible como una manzana cualquier cosita en las escaladuras cualquier desusado agujerito en las uniones habría bastado para un seguro descubrimiento presumo que observarían ustedes los espejos entre los bordes y las láminas y examinarían los lechos y las ropas de los lechos así como las cortinas y las alfombras eso por sabido y cuando hubimos registrado absolutamente todas las partículas del mobiliario de esa manera examinamos la casa misma dividimos su entera superficie en compartimentos que numeramos para que ninguno pudiera ser equivocado después registramos pulgada por pulgada el terreno de la pesquisa incluso las dos casas que le siguen inmediatamente con el microscopio como antes las dos casas de al lado exclamé deben ustedes haber causado una gran agitación la causamos pero el premio ofrecido es prodigioso incluyeron ustedes las tierras de las casas todas las tierras están enladrilladas comparativamente nos dieron poco trabajo examinamos el musgo de las junturas de los ladrillos y no encontramos que lo hubieran tocado buscaron ustedes entre los papeles de d por consiguiente y entre los libros de la biblioteca ciertamente abrimos todos los paquetes y legajos y no sólo abrimos todos los libros sino que dimos vuelta todas las hojas en todos los volúmenes no contentándonos con una simple sacudida de ellos como acostumbran a hacer ciertos de nuestros agentes de policía medimos también el espesor de cada tapa de libro con la más cuidadosa exactitud y aplicamos a cada uno el más celoso examen con el microscopio si cualquiera de las encuadernaciones hubiera sido tocada para ocultar la carta habría sido completamente imposible que el hecho escapara a nuestra observación unos cinco o seis volúmenes recién traídos por el encuadernador los examinamos con todo cuidado metiéndoles las agujas en las tapas registraron el suelo bajo las alfombras sin duda removimos todas las alfombras y examinamos los bordes con el microscopio y el papel de las paredes sí buscaron en los sótanos sí entonces dije han hecho ustedes un mal cálculo y la carta no está en las posesiones del ministro como suponen temo que usted tenga razón repuso el prefecto y ahora dupin qué me aconseja usted que haga hacer una completa reinvestigación de la casa del ministro eso es absolutamente innecesario replicó g no estoy tan seguro de que respiro como de que la carta no está en el hotel pues no tengo mejor consejo que darle dijo dupin tendrá usted como es natural una prolija descripción de la carta ya lo creo y aquí el prefecto sacando un memorándum nos leyó en voz alta un minucioso informe de la interna y especialmente de la externa apariencia del documento perdido poco después de la lectura de esta descripción tomó su sombrero y se fue mucho más desalentado de lo que le había visto nunca antes casi cerca de un mes había pasado cuando nos hizo otra visita encontrándonos ocupados exactamente de la misma manera que la otra vez tomó una pipa y una silla y principió una conversación sobre cosas ordinarias por último le dije y bien señor g qué hay sobre la carta robada presumo que se habrá usted convencido al fin de que no hay cosa más difícil que sorprender al ministro que el diablo lo cargue esa es la verdad hice el nuevo examen sin embargo como dupin me lo aconsejó pero ha sido tiempo perdido como yo decía cuánto es el premio ofrecido dijo usted preguntó dupin cuánto una grande cantidad un premio verdaderamente liberal no quiero decir cuánto precisamente pero diré una cosa y es que no me sería nada dar un cheque con mi firma por cincuenta mil francos a cualquiera que me entregara la carta el hecho es que de día en día se está haciendo más y más importante y el premio ha sido últimamente doblado pero aunque fuera triplicado no podría hacer más de lo que he hecho veamos dijo dupin lentamente entre una y otra boca nada de humo realmente pienso g que usted no ha hecho todo lo que podía en este asunto usted podía hacer un poco más creo eh cómo de qué manera creo que usted podría tomar consejo sobre este asunto uff se acuerda usted de lo que se cuenta de ibernity no al diablo con su ibernity está bueno al diablo con él y buena suerte pero he aquí el hecho una vez cierto ricacho muy avaro concibió el designio de obtener gratis de ese ibernity una opinión médica habiendo procurado con ese objeto estar sólo con él en conversación ordinaria le insinuó su propio caso como el de un individuo imaginario supongamos dijo el tacaño que sus síntomas son tales y tales ahora doctor qué le hubiera dicho que tomara que tomara dijo a ibernity que tomara consejo seguramente pero dijo el prefecto algo desconcertado yo deseo también tomar consejo y pagarlo daría realmente cincuenta mil francos á cualquiera que me ayudara en este asunto en ese caso replicó dupin abriendo un cajón y sacando un libro de cheques puede usted perfectamente llenarme un cheque por la cantidad mencionada cuando lo haya firmado le entregaré la carta quedé sorprendido el prefecto quedó como herido por un rayo durante algunos minutos permaneció sin habla y sin movimiento mirando incrédulamente á mi amigo con la boca abierta y con ojos que parecían saltar de sus cuencas después aparentemente recobrando la conciencia de su ser tomó una pluma y después de algunas pausas y miradas sin objeto llenó por último y firmó un cheque por cincuenta mil francos y lo alcanzó sobre la mesa á dupin este lo examinó cuidadosamente y lo depositó en su cartera después abriendo un escritorio tomó de él una carta y la dió al prefecto el funcionario se abalanzó sobre ella en una perfecta agonía de gozo la abrió con mano temblorosa arrojó una rápida ojeada á su contenido y entonces agitado y fuera de sí tomó la puerta y sin ceremonia de ninguna especie salió del cuarto y de la casa sin haber pronunciado una sílaba desde que dupin lo habia requerido para que llenara el cheque cuando nos quedamos solos mi amigo entró en explicaciones la policía parisiense dijo es sumamente buena en su especialidad es perseverante ingeniosa astuta y perfectamente versada en los conocimientos que sus deberes parecen necesitar con mas urgencia así cuando oje nos detalló su modo de registrar los sitios en el hotel de dé sentí entera confianza en que hubiese practicado una satisfactoria investigación hasta donde se extendía su labor hasta dónde se extendía su labor pregunté sí dijo las medidas adoptadas eran no solamente las mejores de su clase sino que se acercaban á la perfeccion absoluta si la carta hubiera estado oculta en la línea de esa pesquisa los agentes de policía indiscutiblemente la hubieran encontrado me sonreí por toda respuesta pero mi amigo parecía perfectamente serio en todo lo que decía las medidas pues continuó él eran buenas en su clase y bien ejecutadas su defecto está en ser inaplicables al caso y al hombre un cierto conjunto de recursos altamente ingeniosos son para el prefecto una especie de lecho de procusto á los que adapta forzosamente sus designios así es que perpetuamente girra por ser demasiado profundo ó demasiado superficial en los asuntos que se le confían y muchos niños de escuela son mejores razonadores que él he conocido uno de cerca de ocho años de edad cuyos éxitos adivinando sobre el juego de pares ó nones atraía en la admiración de todo el mundo este juego es simple y es jugado con bolitas uno de los jugadores tiene en su mano un número de esas bolitas y pregunta á otro si ese número es par ó non si el preguntado adivina gana uno si no pierde uno el niño de que habló ganaba todas las bolitas de la escuela por consiguiente tenía algún principio para acertar y éste se basa en la simple observación y medida de la astucia de los jugadores contrarios por ejemplo un consumado bobalicón es su contrario y levantando su mano cerrada pregunta son pares ó nones nuestro niño replica nones y pierde pero á la segunda prueba gana porque entonces se dice á sí mismo el bobalicón se puso pares la primera vez y su cantidad de astucia es justamente suficiente para llevarlo á poner nones en la segunda por consiguiente apostaré á que son nones apuesta á nones y gana ahora con un babieca un grado más arriba que el primero hubiera razonado así este tal encuentra que en el primer caso aposté á nones y en el segundo se propondrá á sí mismo en el primer impulso una simple variación de pares ó nones como hizo mi otro contrario pero entonces en segundo pensamiento le sugerirá que esta es una variación demasiado simple y finalmente se decidirá á poner pares como antes por consiguiente apostaré á pares apuesta á pares y gana ahora este modo de razonar en el niño de escuela a quien sus compañeros llamaban afortunado qué es en último análisis es simplemente dije una identificación del intelecto del razonador con el de su contrario eso es dijo y después de preguntar al niño por qué medios efectuaba la completa identificación en que consistían sus éxitos recibí la siguiente respuesta cuando deseo saber cuán sabio ó cuán estúpido ó cuán bueno ó cuán malo es alguno ó cuáles son sus pensamientos en un instante dado acomodo la expresión de mi rostro tan cuidadosamente como me es posible de acuerdo con la expresión del rostro de él y entonces trato de ver qué pensamientos ó sentimientos nacen en mi alma que iguale no correspondan á la expresión esta respuesta del niño de escuela reside en el fondo de toda espúria profundidad que ha sido atribuida á la rochefoucauld a la brouillère a la maquiavelo y a campanel y la identificación dije del intelecto del razonador con el de su contrario depende si le entiende á usted bien de la exactitud con que es medido el cerebro del contrario para su valor práctico depende de eso replicó dupin y el prefecto y su cohorte se ven frustrados tan frecuentemente primero por falta de su identificación y segundo por mala medida o más bien por no medir la inteligencia con que se encuentran empeñados en lucha consideran únicamente sus propias ideas de ingeniosidad y buscando cualquier cosa oculta tienen en cuenta solamente los medios con que ellos la habrían escondido tienen mucha razón en esto que su propia ingeniosidad es una fiel representación de la de las masas pero cuando la astucia del reo es diversa en carácter de la de ellos el reo les escapa es lógico eso sucede siempre que esa astucia está por arriba de la de ellos y muy habitualmente cuando está por abajo no tienen variación de principio en sus investigaciones lo más que hacen cuando son excitados por alguna inhabitual urgencia por algún extraordinario premio es extender ó exagerar sus viejos modos de práctica sin tocar sus principios por ejemplo en este caso de d qué se ha hecho para variar el principio de acción qué es todo este taladrar probar hacer sonar y registrar con el microscopio y dividir la superficie del edificio en cuidadosas pulgadas cuadradas qué es todo eso sino una exageración de la aplicación de un principio o conjunto de principios de pesquisa que está basado sobre el conjunto de nociones respecto a la ingeniosidad humana aquel prefecto en la larga rutina de su deber ha sido acostumbrado no ve usted que ha dado por sentado que todos los hombres recurren á ocultar una carta no precisamente en un agujero hecho con una barrena en la pata de una silla sino cuando menos en algún oculto agujero ó rincon sugerido por el mismo tenor del pensamiento que excitaría á un hombre de esconder una carta en un agujero hecho con una barrena en la pata de una silla y no ve usted también que tales rincones buscados para ocultar son adaptados únicamente a las ocasiones ordinarias y serían adoptados solamente por inteligencias ordinarias porque en todos los casos de ocultación una disposición del objeto ocultado una disposición de él de esta manera buscada es casi siempre presumible y presumida y así el descubrimiento depende no sobre la penetración absolutamente sino sobre el simple cuidado paciencia y determinación de los buscadores todo junto y cuando el caso es de importancia o lo que quiere decir lo mismo a los ojos policiales cuando el premio es de magnitud las cualidades en cuestión no se ha visto que fallen jamás ahora entenderá usted indudablemente lo que quise decir sugiriendo que si la carta hubiera sido ocultada en cualquier parte dentro de los límites del examen del prefecto o en otras palabras si el principio de su ocultación hubiera estado comprendido dentro de los principios del prefecto su descubrimiento habría sido un asunto absolutamente fuera de duda este funcionario sin embargo ha sido completamente engañado y la remota fuente de su fracaso reposa en la suposición de que el ministro es un loco porque ha adquirido fama como poeta todos los locos son poetas esto es lo que cree el prefecto y es simplemente culpable de un non distribulio medi en inferir de ahí que todos los poetas son locos pero el poeta es realmente éste pregunté hay dos hermanos me consta y ambos han alcanzado reputación en las letras el ministro creo ha escrito doctamente sobre cálculo diferencial es un matemático y no un poeta está usted equivocado lo conozco bien yo es ambas cosas como poeta y matemático habría razonado bien como simple matemático no habría razonado absolutamente y así hubiera estado a merced del prefecto usted me sorprende dije por esas opiniones que han sido contradichas por la voz del mundo usted no querrá derribar la bien digerida idea de los siglos la razon matemática ha sido largo tiempo mirada como la razon por excelencia se puede apostar replicó dupin citando a chamfort que toda idea pública toda convención recibida es una tontería pues ha convenido al más grande número de personas los matemáticos concedo han hecho cuanto les ha sido posible para promulgar el error popular a que usted alude y que no es menos un error porque haya sido promulgado como verdad con un arte digno de mejor empleo por ejemplo han insinuado el término análisis en aplicación al álgebra los franceses son los originadores de esta superchería popular pero si un término es de alguna importancia si las palabras derivan algún valor de su aplicabilidad análisis expresa álgebra poco más o menos como en latín ambitus implica ambición religio religión homines honesti un conjunto de hombres honorables usted tiene alguna querella dije con algunos de los algebristas de parís seguro pero prosigue usted disputo la validez y por consiguiente el valor de esa razón que es cultivada en una forma especial distinta de la abstractamente lógica disputo en particular la razón aducida por el estudio matemático las matemáticas es la ciencia de la forma y cantidad el razonamiento matemático es simplemente la lógica aplicada a la observación sobre forma y cantidad el gran error reposa en suponer que hasta las verdades de lo que es llamado álgebra pura son verdades abstractas ó generales y este error es tan extraordinario que me confundo ante la universalidad con que ha sido recibido los axiomas matemático los axiomas matemáticos no son axiomas de verdad general lo que es verdad de relación de forma y de cantidad es a menudo grandemente falso respecto a moral por ejemplo en esta última ciencia es muy usualmente incierto que las partes agregadas son iguales al todo en química el axioma falla también en la consideración de motivo falla porque dos motivos cada uno de un valor dado no tienen necesariamente cuando se les une un valor igual a la suma de sus valores aparte hay muchas otras numerosas verdades matemáticas que son verdades únicamente dentro de los límites de la relación pero el matemático arguye apoyándose en sus verdades infinitas según es costumbre como si ellas fueran de una aplicabilidad absolutamente general como si el mundo imaginara en realidad que lo son en su recomendable mitología menciona una análoga fuente de error cuando dice que aunque las fábulas paganas no son creídas sin embargo lo olvidamos continuamente y hacemos inferencias de ellas como si fueran realidades entre los algebristas no obstante que son paganos ellos mismos las fábulas paganas son creídas y las inferencias se hacen no tanto por culpa de la memoria sino por una incomprensible infecundidad de los cerebros en una palabra no he encontrado nunca un simple matemático en quien se pudiera confiar fuera de las raíces iguales o uno que no tomara clandestinamente como un punto de fe que x al cuadrado más px era absoluta e incondicionalmente igual a q diga usted a uno de esos caballeros por vía de experimento si desea que usted cree que pueden presentarse casos en que x al cuadrado más px no es completamente igual a q y después de haberle hecho entender lo que quiere decir eche a correr tan pronto como le sea posible porque sin ninguna duda tratará de darle una paliza quiero decir continuó tupin mientras me reía yo de su última observación que si el ministro hubiera sido nada más que un matemático el prefecto no habría tenido necesidad de darme este cheque le conocía yo sin embargo como matemático y como poeta y mis medidas fueron adaptadas á su capacidad con referencia á las circunstancias de que estaba rodeado le conocía como un cortesano y además como un intrigante un tal hombre pensé no dejaría de conocer los ordinarios medios de acción de la policía no podía haber dejado de prever y los sucesos han probado que no dejó de prever los registros á que fué sujetado debe haber esperado las secretas investigaciones de su casa sus frecuentes ausencias de ella en la noche que eran celebradas por el prefecto como cierta ayuda a sus éxitos las miré únicamente como astucias para procurar oportunidad a la policía de hacer un completo registro e imprimirle así lo más pronto posible la convicción a que g llegó al último de que la carta no estaba en la casa comprendí también que todo el conjunto de pensamientos que tendría alguna pena en detallar a usted ahora relativo a los invariables principios de la policía en pesquisas de objetos ocultados comprendí que todo ese conjunto de pensamientos pasaría necesariamente por la mente del ministro eso le llevaría de una manera inevitable a despreciar todos los ordinarios escondrijos no podía reflexioné ser tan débil que no viera que los más intrincados y más remotos secretos de su hotel serían tan de fácil acceso como los rincones más comunes a los ojos a los exámenes a las barrenas y a los microscopios del prefecto vi por fin que sería impelido como un asunto de lógica a la simplicidad si no era deliberadamente inducido a aceptarla como un asunto de elección recordará usted quizá con cuánta gana se rió el prefecto cuando sugerí en nuestra primera entrevista que era muy posible que este misterio le embarzara tanto a causa de ser su descubrimiento demasiado evidente por sí mismo sí dije recuerdo bien su hilaridad creí realmente que caería en convulsiones el mundo material continuó abunda en muy estrictas analogías con el inmaterial y así se ha dado algún color de verdad al dogma retórico de que la metáfora ó símil puede ser empleada para dar más fuerza á un pensamiento ó embellecer una descripción el principio de vis inertiae por ejemplo parece ser idéntico en física y metafísica no es más cierto en la primera que un gran cuerpo es puesto en movimiento con más dificultad que uno pequeño y que su subsecuente momentum es proporcionado a esa dificultad que lo es en la segunda que intelectos de la más vasta capacidad aunque más potentes más constantes y más fecundos en sus movimientos que los de inferior grado son sin embargo los menos prontamente movidos y más embarazados y llenos de excitación en los primeros pasos de sus progresos otra cosa ha notado vd alguna vez cuáles son las muestras de casas de negocio que más llaman la atención nunca he acordado la más mínima observación á ese punto dije hay un juego de acertijos replicó él que se juega sobre un mapa uno de los jugadores pide al otro que encuentre una palabra dada el nombre de una ciudad río estado ó imperio una palabra en fin sobre la abigarrada y confusa superficie de la carta un novicio en el juego trata generalmente de embarazar a sus contrarios dándoles a buscar los nombres escritos con letras más pequeñas pero el adepto escoge de esas palabras que se extienden en grandes caracteres de un extremo a otro de la carta éstas lo mismo que los anuncios y tablillas expuestas en las calles con letras grandísimas escapan á la observación á fuerza de ser excesivamente notables y aquí la física inadvertencia es precisamente análoga á la ininteligibilidad moral por la que el intelecto permite que pasen desapercibidas esas consideraciones que son demasiado importunas y palpablemente evidentes para sí mismas pero parece que este es un punto que está algo arriba ó abajo de la comprensión del prefecto nunca creyó probable ó posible que el ministro hubiera depositado la carta inmediatamente debajo de la nariz de todo el mundo á fin de impedir á cualquier porción de ese mundo que la descubriera pues cuanto más reflexionaba sobre la osada fogosa y discernidora ingeniosidad de dé sobre el hecho de que el documento debía haber estado siempre a mano si intentaba usarlo con ventajoso fin y sobre la decisiva evidencia obtenida por el prefecto de que no estaba oculto dentro de los límites de sus ordinarias pesquisas más convencido quedaba de que para ocultar aquella carta el ministro había recurrido al corto y sagaz expediente de no tratar de ocultarla absolutamente lleno de estas ideas me acomodé unas gafas verdes y una hermosa mañana como por casualidad entré al hotel ministerial encontré a de bostezando extendido cuán largo era charlando insustancialmente como de costumbre y pretendiendo estar en la última extremidad de fastidio sin embargo es uno de los hombres más realmente activos que existen pero esto es cuando nadie lo ve para pagarle con la misma moneda me quejé de mis débiles ojos y lamenté la necesidad en que estaba de usar gafas bajo el amparo de las cuales examinaba cuidadosa y completamente toda la pieza mientras en apariencia sólo me ocupaba de la conversación que con él sostenía puse especial atención en una gran mesa escritorio cerca de la cual se sentó y sobre la que había desparramados confusamente diversas cartas y otros papeles uno o dos instrumentos de música y algunos libros en ella no obstante después de un largo y deliberado escrutinio no vi nada capaz de excitar particulares sospechas por último mis ojos examinando el circuito del cuarto cayeron sobre una miserable tarjetera de cartón afilagranado que pendía de una sucia cinta azul sujeta a una perillita de cobre amarillo colocada justamente bajo el medio de la repisa de la chimenea en aquella tarjetera que tenía tres o cuatro compartimentos había seis o siete tarjetas de visita y una solitaria carta esta última estaba muy manchada y arrugada se hallaba rota casi en dos por el medio como si un designio de hacerla a pedazos por su ningún valor hubiera sido cambiado y detenido después de haberla partido de aquella manera tenía un gran sello negro con la cifra de d muy visible y había sido dirigida por una diminuta mano de mujer a d al ministro mismo había sido arrojada sin cuidado alguno y hasta despreciativamente parecía en una de las divisiones superiores de la tarjetera no bien concluí de mirar la carta en cuestión comprendí que era la que andaba buscando a la verdad era en apariencia radicalmente distinta de aquella acerca de la cual nos había leído el prefecto una descripción tan minuciosa allí el sello era grande y negro con la cifra de d en la otra era pequeño y rojo con las armas ducales de la familia de s allí la dirección al ministro era diminuta y femenina en la otra la letra del sobre a un cierto real personaje era marcadamente enérgica y decidida la medida sólo formaba un punto de correspondencia pero entonces la naturaleza radical de esas diferencias que era excesiva las manchas la sucia y rota condición del papel tan inconsistente de los verdaderos hábitos metódicos de d y un designio tan sugestivo de la idea de la insignificancia del documento estas cosas junto con la visible situación en que se hallaba a la vista de todos los visitantes y así exactamente de acuerdo con las conclusiones a que había yo llegado previamente estas cosas digo eran muy corroborativas de sospecha para quien había ido con la intención de sospechar demoré mi visita tanto como fué posible y mientras mantenía una de las más animadas discusiones con el ministro sobre un tópico que sabía que jamás había dejado de interesarlo y excitarlo guardé mi atención en realidad sobre la carta en aquel examen confié á la memoria su externa apariencia y arreglo en la tarjetera y al último alcancé un descubrimiento que borraba cualquier trivial duda que pudiera haber concebido registrando con la vista los filos del papel noté que estaban más chafados de lo que parecía necesario presentaban la apariencia de rotura que resultaba cuando un papel liso habiendo sido una vez doblado y apretado con una prensa es vuelto a doblar en una dirección contraria en los mismos pliegues o filos que ha formado el primitivo doblez este descubrimiento fue suficiente fue claro para mí que la carta había sido dada vuelta como un guante lo de adentro para afuera una nueva dirección y un nuevo sello le habían sido agregados di los buenos días al ministro y le dejé de pronto abandonando sobre la mesa una caja de oro para rapé a la mañana siguiente fui por la caja de rapé y renovamos vehementemente la conversación del día anterior mientras estábamos en ella empeñados un fuerte disparo como de una pistola fué oído inmediatamente debajo de las ventanas del edificio y fué seguido por una serie de gritos de terror y exclamaciones de una cantidad de gente asustada se lanzó a una de las ventanas la abrió y miró hacia la calle mientras me acerqué a la tarjetera tomé la carta la metí en un bolsillo de mi traje y la reemplacé por un fax simile de sus caracteres externos que había preparado cuidadosamente en casa imitando la cifra de d con mucha facilidad por medio de un sello con una miga de pan el tumulto en la calle había sido ocasionado por la loca conducta de un hombre con un mosquete había hecho fuego con él entre multitud de mujeres y niños probó sin embargo que el arma estaba descargada y se le permitió que continuara su camino como un lunático o un ebrio cuando se hubo retirado de se separó de la ventana adonde le había seguido yo inmediatamente después de conseguir mi objeto al poco rato me despedí de él el pretenso lunático era un hombre a quien yo había pagado para que produjera el tumulto pero qué propósito tenía usted pregunté para reemplazar la carta por un fax no hubiera sido mejor en la primera visita arrebatarla abiertamente y salir con ella d replicó dupin es un hombre arrojado y un hombre de nervio su casa además no carece de servidores consagrados á los intereses del amo si hubiera yo hecho la atrevida tentativa que usted sugiere podría haber sucedido que no saliera vivo de la presencia del ministro el buen pueblo de parís podía no haber oído hablar nunca más de mí pero tenía un objeto aparte de esas consideraciones en este asunto obro como partidario de la lady comprometida durante dieciocho meses el ministro la ha tenido en su poder ella es la que le tiene en su poder ahora desde que no sabiendo que la carta no está ya en su posesión proseguirá con sus exacciones como si la tuviera así será encargado el mismo de su destrucción política su caída además no será más precipitada que torpe es igualmente exacto hablar a propósito de su caso de facilis descensus avernis pues en todas especies de trepamientos como catalán y dice del canto es mucho más fácil subir que bajar en el presente caso no tengo simpatía ni siquiera piedad por el que desciende es ese monstrum horrendum del hombre de genius sin principios confieso sin embargo que me gustaría mucho conocer el preciso carácter de sus pensamientos cuando siendo desafiado por aquella á quien el prefecto llama un cierto personaje se vea reducido á abrir la carta que he dejado para él en la tarjetera cómo puso usted algo particular en ella psss no parecía del todo bien dejarle el interior en blanco eso hubiera sido insultarle en viena me jugó una mala partida acerca de la que le dije con entero buen humor que la recordaría en tiempo oportuno así como comprendí que sentiría alguna curiosidad respecto á la identidad de la persona que había sobrepujado su inteligencia pensé que era una lástima no dejarle una huella para que la conociera conoce perfectamente mi letra y copié en medio mismo de la página en blanco las palabras un desein si funeste s'il n'est d'attrait et digne de tieste que se pueden encontrar en el atria de crevillon la carta robada novelas y cuentos de edgar poe traducidos por carlos olivera esta grabación de librivox es del dominio público míster valdemar como es consiguiente no pretendo que haya motivo de admirarse de que el extraordinario caso de míster valdemar excita la discusión habría podido ser un milagro si no hubiera estado bajo circunstancias especiales a pesar del deseo que tenían todas las partes interesadas en ocultar el cuento al público al menos por el momento o hasta que tuviéramos ulteriores oportunidades de investigación a pesar de nuestros esfuerzos para conseguir esto una relación incompleta y exagerada circuló entre la sociedad y se convirtió en la fuente de muchas inexactitudes desagradables y muy naturalmente de una gran incredulidad se ha hecho necesario pues que yo relate los hechos hasta donde los comprendo yo mismo helos aquí sucintamente durante los últimos tres años mi atención había sido atraída repetidas veces por el mesmerismo y hace cerca de nueve meses me ocurrió repentinamente que en la serie de los experimentos hechos hasta entonces había habido una omisión muy notable y muy difícil de explicar nadie había sido magnetizado aún in articulo mortis faltaba ver primero si en tal condición existía en el paciente alguna susceptibilidad a la influencia magnética segundo si esa condición disminuía ó aumentaba la susceptibilidad tercero la extensión del período por el que las vejaciones de la muerte podían ser detenidas por este proceso había otros puntos a constatar pero esos excitaban más mi curiosidad el último especialmente por el carácter importantísimo de sus consecuencias buscando alguien por cuyo medio pudiera experimentar esos particularidades fui llevado á pensar en mi amigo míster ernesto valdemar el bien conocido compilador de la biblioteca forénsica y autor bajo el seudónimo de isashar marx de las versiones polacas de valenstein y gargantúa míster valdemar que había residido principalmente en harlem new york desde el año es ó era muy digno de atención por la extrema flacura de su persona pareciéndose mucho sus miembros inferiores á los de jean rodolphe y también por lo blanco de sus patillas en violento contraste con lo negro de sus cabellos circunstancia que hacía creer a todo el mundo que usaba peluca su temperamento era excesivamente nervioso y le convertía en un buen sujeto para los experimentos mesméricos en dos ó tres ocasiones le había hecho yo dormir con poca dificultad pero fui contrariado por otros resultados que su constitución peculiar me había permitido anticipar naturalmente su voluntad no se hallaba nunca por completo bajo la mía y respecto á la clarovidencia no pude obtener de él pruebas dignas de fe siempre atribuí mi poco éxito en ese punto al desordenado estado de su salud pocos meses antes de conocerle yo los médicos le habían declarado tísico era su costumbre es cierto hablar de su próxima disolución como de una cosa que no se debía esquivar ni sentir cuando me ocurrieron las ideas de que acabo de hablar era por consiguiente muy natural que hubiera pensado en míster valdemar conocía la filosofía sólida del hombre lo suficiente para no recelar escrúpulos de él y no tenía ningún deudo en américa que se opusiera á mi pretensión le hablé con franqueza de mi proyecto y con gran sorpresa vi que su interés parecía vivamente excitado digo con gran sorpresa porque aunque había sometido siempre su persona á mis experimentos sin ninguna vacilación no me había dado nunca un testimonio de simpatía por esa clase de investigaciones su enfermedad era de ese carácter que puede admitir un exacto cálculo respecto á la época de su terminación por la muerte y fue por último arreglado entre nosotros que me enviaría á buscar veinticuatro horas antes del período anunciado por los médicos como el de su fallecimiento hace ahora más de siete meses que recibí de míster valdemar mismo la siguiente esquela mi querido p podéis venir ya d y f están contestes en que no duraré más que hasta las doce de la noche de mañana y creo que han calculado perfectamente valdemar recibí esta esquela media hora después de haber sido escrita y quince minutos más tarde estaba en la habitación del moribundo no le había visto hacía diez días y quedé consternado por la horrorosa alteración que tan breve intervalo había producido en él su rostro tenía un color aplomado los ojos absolutamente sin brillo y el enflaquecimiento era tan extremo que el cutis se había rajado en los pómulos su expectoración era excesiva el pulso perceptible apenas conservaba sin embargo de una manera notable su aptitud mental y un cierto grado de fuerza física hablaba distintamente tomó algunas medicinas paliativas sin que le ayudaran y cuando entré en el cuarto estaba ocupado en escribir con lápiz en el memorándum de una cartera estaba sostenido por almohadas en el lecho los doctores de y f le cuidaban después de estrechar la mano de valdemar tomé aparte a esos caballeros y obtuve de ellos una relación minuciosa del estado del paciente el pulmón izquierdo había permanecido durante ocho meses en un estado semióseo ó cartilaginoso de manera que se hallaba inútil para proporcionar vitalidad el derecho en su porción superior estaba también parcialmente si no del todo osificado mientras que la región inferior era una masa de tubérculos purulentos con comunicación entre sí varias y extensas perforaciones existían y en un punto se habían localizado permanentemente en las costillas la presencia de estos fenómenos en el lóbulo derecho era de fecha reciente en comparación la osificación había procedido con una rapidez inhabitual ningún síntoma había sido descubierto hasta un mes antes y las perforaciones habían sido observadas hacía tres días recién independientemente de la tisis se sospechaba que el enfermo tuviera un aneurisma en la aorta pero acerca de este punto los síntomas oseosos hacían imposible un diagnóstico exacto era la opinión de los dos médicos que míster valdemar moriría á las doce de la noche del día siguiente poco más ó menos eran entonces las siete de la tarde día sábado al separarse del lado del paciente para conversar conmigo los doctores d y f le habían dado el último adiós su intención era no volver más pero á mi pedido convinieron en examinarlo de nuevo á las diez de la noche del domingo cuando se hubieron marchado hablé libremente con míster valdemar respecto á su próxima disolución así como sobre el experimento propuesto aunque con más especialidad profesaba aún un gran deseo hasta un ansioso deseo de llevarlo á cabo y me exhortó á que lo comenzara de una vez dos enfermeros una mujer y un hombre había en la casa para cuidarlo pero no me sentí con la confianza necesaria para empeñarme en una tarea de ese carácter sin que más testigos que ellos pudieran declarar en caso de un accidente repentino diferí pues la operación hasta cerca de las ocho de la noche siguiente cuando la llegada de un estudiante de medicina míster theodore l con quien tenía alguna relación me hubo libertado de los últimos escrúpulos había pensado primeramente esperar á los médicos pero fui inducido á proceder por las repetidas instancias de míster valdemar y por mi convicción de que no había un momento que perder pues se moría rápidamente míster l fué tan amable que accedió á mi deseo de que tomara razón de lo que ocurriera y es en su memorándum donde se encuentra lo que tengo que decir todavía casi todo se halla en él condensado ó copiado verbatim faltaban cinco ó diez minutos para las ocho cuando tomando las manos del paciente le supliqué que declarara tan claramente como le fuera posible al señor elé si él míster valdemar estaba conforme y quería que hiciera yo el esperimento del mesmerismo en su persona replicó débilmente pero de una manera inteligible sí quiero ser magnetizado añadiendo en el acto temo mucho que no hayáis diferido el acto demasiado mientras hablaba así comencé los pases que había encontrado antes más eficaces para adormecerlo fué evidentemente influenciado por el primer rozamiento lateral de mi mano sobre su frente pero aunque puse en juego todos los elementos conocidos ningún otro efecto perceptible fué producido hasta algunos minutos después de las diez de la noche hora en que llegaron los doctores d y f de acuerdo con lo convenido les expliqué en pocas palabras cuál era mi intento y como no pusieron objeción alguna manifestando que el enfermo estaba ya en la última agonía procedí sin vacilación cambiando sin embargo los pases laterales por perpendiculares y dirigiendo toda mi atención sobre el ojo derecho del paciente en esos momentos su pulso era imperceptible y su respiración estertórea y con intervalos de medio minuto permaneció así cerca de un cuarto de hora al finalizar ese período un suspiro natural aunque muy profundo se escapó de su pecho y la respiración estertórea cesó es decir el estertor no fué ya apreciable los intervalos no disminuyeron las extremidades del moribundo estaban frías como al hielo cinco minutos antes de las once percibí síntomas inequívocos de la influencia magnética los ojos que giraban antes como globos de vidrio adquirieron esa expresión de inquieto é interior examen que se ve únicamente en caso de sonambulismo y que no se puede equivocar con ninguna otra con varios pases laterales y rápidos sumí los temblorosos párpados en un sueño incipiente y con otros cuantos más los hice cerrar del todo no estando satisfecho sin embargo con esto continué las manipulaciones vigorosamente empleando toda mi voluntad hasta que hube endurecido por completo los miembros del durmiente después de haberlos colocado en una posición al parecer cómoda las piernas estaban estiradas en toda su longitud los brazos casi lo mismo y reposando en el lecho á una distancia conveniente del cuerpo la cabeza se hallaba ligeramente elevada cuando hube hecho esto eran ya las doce de la noche y pedí a los caballeros presentes que estimaran el estado de míster valdemar después de algunos experimentos admitieron que se hallaba en un estado inhabitualmente perfecto de catalepsia magnética la curiosidad de los dos médicos estaba excitada al más alto grado el doctor d resolvió por fin permanecer con nosotros toda la noche mientras el doctor f se retiró prometiendo volver á la madrugada mister l y los enfermeros se quedaron dejemos á míster valdemar completamente tranquilo hasta cerca de las tres de la mañana que nos aproximamos á su lecho y le encontramos en el mismo estado que cuando se retiró el doctor f es decir en la misma posición el pulso era imperceptible la respiración débil apenas notable excepto aplicándole un espejo á los labios los ojos estaban cerrados naturalmente y los miembros tan rígidos y tan fríos como el mármol en general su apariencia no era la de un cadáver al aproximarme á míster valdemar hice una especie de semiesfuerzo para influenciar su brazo derecho á fin de que siguiera la dirección del mío que pasaba por su cuerpo en todos sentidos experimentos de esa naturaleza no habían tenido nunca buen resultado con el paciente y á la verdad tenía muy poca esperanza de conseguirlo entonces pero con gran asombro su brazo siguió fácil aunque débilmente las direcciones que le señalaba con el mío determiné á venturar algunas preguntas mister valdemar dije estáis dormido no replicó nada pero percibí un temblor sobre sus labios é inducido por él repetí mis palabras dos veces más a esta tercera repetición todo su cuerpo se agitó con un estremecimiento debilísimo los párpados se abrieron por sí mismos de tal manera que mostraron hasta la niña del ojo los labios se movieron con lentitud y a través de ellos en un murmullo apenas perceptible se escaparon las palabras sí dormido ahora no me despertéis dejadme morir así le toqué los labios y los encontré más rígidos que nunca el brazo derecho como antes obedecía la dirección de mi mano pregunté al sonámbulo sentís aún dolor en el corazón mister valdemar la respuesta fué inmediata pero todavía menos imperceptible que antes ningún dolor estoy agonizando creí que no fuera prudente seguir incomodándole y nada más fué dicho ni hecho hasta la llegada del doctor f que fué poco antes de salir el sol expresó una sorpresa sin límites al encontrar al enfermo todavía vivo después de tomarle el pulso y aplicarle un espejo á los labios me pidió que hablara de nuevo al sonámbulo lo hice diciéndole mister valdemar dormís todavía lo mismo que antes pasaron algunos minutos sin que replicara y mientras parecía que juntaba todas sus fuerzas para hablar a mi cuarta repetición de la pregunta respondió muy débilmente con una voz casi imperceptible sí todavía duermo agonizando fué entonces la opinión ó más bien el deseo de los médicos que mister valdemar permaneciera en aquel estado aparentemente tranquilo hasta que llegara la muerte y ésta según todos creían debía tener lugar de allí á pocos minutos terminé sin embargo por hablarle todavía una vez repitiendo simplemente mi anterior pregunta mientras hablaba hubo un cambio marcado en el aspecto del sonámbulo los ojos giraron bajo el párpado casi cerrado desapareciendo las pupilas hacia arriba el cutis afectaba en general un color cadavérico que se parecía más el papel blanco que el pergamino y las manchas circulares síntomas de la fiebre ética que hasta entonces se habían circunscrito al centro de cada mejilla se apagaron de repente uso esta palabra porque la violencia de su desaparición me recordó la luz de una vela extinguida por un soplo el labio superior al mismo tiempo se torció fuera de los dientes á los que cubría antes por completo la mandíbula inferior cayó con un perceptible golpe dejando la boca anchamente extendida descubriendo la lengua blanca é hinchada creo que todos estábamos acostumbrados á los horrores de los lechos de muerte pero fué tan repugnante el aspecto de míster valdemar en aquel momento que hubo un movimiento de retirada general comprendo que he alcanzado al punto de esta narración en que cada lector se verá solicitado por una positiva incredulidad mi tarea sin embargo consiste en proseguirla no quedó en míster valdemar el más débil signo de vitalidad y creyéndole muerto estábamos encargando su cuerpo a los enfermeros cuando se observó en su lengua un fuerte movimiento vibratorio fué visible durante un minuto casi al expirar este período brotó de las mandíbulas dilatadas é inmóviles una voz que sería locura en mí pretender describirla existen a la verdad dos o tres epítetos que podrían considerarse como aplicables a ella en parte puedo decir por ejemplo que el sonido era bronco y cortado y hueco pero su horroroso conjunto es indescriptible por la simple razón de que jamás ha resonado un sonido semejante en los oídos de la humanidad había dos particularidades sin embargo que pensé y pienso todavía pueden ser enunciadas con exactitud tanto para comprender lo característico de su entonación como bien adaptadas para hacerse una idea de su peculiaridad extraterrestre en primer lugar la voz parecía llegar a nuestros oídos al mío por lo menos desde una vasta distancia desde alguna profunda caverna después me pareció temo á la verdad que me sea imposible ser comprendido que algo gelatinoso ó glutinoso afectaba mi sentido del tacto he hablado de sonido y de voz quiero decir que el sonido era de distinta hasta de sorprendente de pasmosa silabificación mister valdemar habló evidentemente en respuesta a la pregunta que le había hecho pocos minutos antes le había preguntado se recordará si dormía y él había dicho sí no he estado durmiendo y ahora ahora estoy muerto ninguna de las personas presentes afectó negar ni pretendió reprimir el inexplicable el tembloroso horror que esas palabras así pronunciadas transmitieron á todos mister l el estudiante se desmayó los enfermeros abandonaron la habitación inmediatamente y no se pudo conseguir que volvieran mis propias impresiones no pretendo hacerlas inteligibles al lector cerca de una hora nos ocupamos nosotros mismos silenciosamente sin pronunciar una palabra en hacer volver en sí á mister l cuando lo conseguimos tratamos de hacer una nueva investigación del estado de mister valdemar era el mismo que he descrito la última vez con la excepción de que el espejo no se empañaba ya al ser aplicado á sus labios una tentativa de sacarle sangre de un brazo no tuvo éxito debo mencionar además que este miembro no estaba ya sujeto á mi voluntad ensayé inútilmente hacerle seguir la dirección de mi mano la única indicación real a la verdad de la influencia magnética fue encontrada en el movimiento vibratorio de la lengua cuando dirigía á mister valdemar alguna pregunta parecía hacer un esfuerzo por responder pero ya no tenía suficiente volición si le hablaba alguna otra persona que yo parecía absolutamente insensible aunque traté de colocar á todos los presentes en relación mesmérica con él creo que he relatado ya todo lo necesario para poder conocer el estado del sonámbulo en esa época otros enfermeros fueron procurados y á las diez salí de la casa en compañía de los dos médicos y de a la tarde fuimos todos á ver al paciente de nuevo su estado era exactamente el mismo tuvimos alguna discusión respecto á la conveniencia y posibilidad de despertarle pero encontramos poca dificultad en convenir que no podía servir á ningún buen propósito era evidente que hasta entonces la muerte ó lo que comúnmente se llama muerte había sido detenida por el proceso mesmérico nos parecía claro á todos nosotros que despertar á míster valdemar sería simplemente apresurar su fin ó al menos su rápida disolución desde este período hasta la semana que acaba de terminar un intervalo de cerca de siete meses continuamos yendo diariamente á la casa de míster valdemar acompañados unas veces por médicos y otras por amigos en todo ese tiempo el sonámbulo permaneció exactamente como lo he descrito la última ocasión los cuidados de los enfermeros eran continuos fué el viernes último que resolvimos hacer el experimento de despertarlo ó de tratar de despertarlo y es el quizá infortunado resultado de este experimento el que ha dado origen á tantas discusiones en los círculos privados a tanto de lo que no puedo impedirme de llamar las injustificables creencias populares con objeto de sacar á míster valdemar de su catalepsia magnética hice uso de los pases acostumbrados durante algunos momentos fueron inútiles la primera indicación de la vuelta á la vida fué un descenso parcial del iris se observó como especialmente notable que este rebajamiento de la pupila fué acompañado por la profusa salida de un licor amarillento de debajo de los párpados de un olor acre y muy repugnante se habló entonces de que debía tratar de influenciar el brazo del paciente como en otro tiempo hice la prueba sin obtener éxito el doctor f entonces manifestó el deseo de que hiciera al enfermo una pregunta que me dictó mister valdemar dije podéis explicarnos cuáles son nuestros sentimientos ó deseos ahora hubo por un instante reaparición de las manchas de la fiebre en las mejillas la lengua se estremeció ó más bien giró violentamente dentro de la boca aunque las mandíbulas y labios estuvieran tan rígidos como antes y por último la misma voz horrorosa que he descrito contestó por dios pronto pronto adormecedme ó pronto despertadme pronto os digo que estoy muerto me encontré completamente enervado y durante un momento no supe qué hacer al principio traté de volverle á su anterior estado pero cayendo bajo el imperio de mis deseos volví sobre mis pasos y luché por despertarle en este intento vi pronto que obtendría éxito ó al menos imaginé pronto que mi éxito sería completo y estoy seguro que todos los asistentes estaban preparados para ver el despertar del enfermo sin embargo para lo que ocurrió en realidad es perfectamente imposible que ningún ser humano estuviera preparado al hacer rápidamente los pases mesméricos entre emociones de muerto muerto que brotaban de la lengua y no de los labios del paciente todo su cuerpo se estremeció de improviso y en el espacio de un solo minuto ó hasta menos se encogió se desmenuzó absolutamente podrido entre mis manos sobre el lecho sobre todos nosotros cayó una especie de masa líquida en la más asquerosa en la más abominable putrefacción fin de míster valdemar fin de míster valdemand